Trabajadores del área de jefatura de prestaciones médicas del Seguro Social denunciaron violencia, misoginia y acoso por parte del jefe estatal de servicios médicos del Instituto Mexicano del Seguro Social, Juan Pablo Matadamas Ortiz, a quien responsabilizaron de cualquier acción o agresión en contra de los trabajadores. Odilia Sánchez García, empleada administrativa de la dependencia, pidió la intervención inmediata del gobernador del estado Alejandro Muradino Josa, ya que dijo un año de las violaciones a los derechos humanos de los trabajadores, no ha existido intervención de las autoridades de la dependencia. Nosotros hace ya algún tiempo hemos venido sufriendo violencia de parte del jefe de prestaciones médicas, el doctor Juan Pablo Matadamas Ortiz. En varias ocasiones hemos sido tratados verbalmente con muchas groserías e insolencias y humillaciones, cosa que habíamos nosotros permanecido calladas, pero hace tiempo que ya se han escuchado audios en donde el doctor se escucha cómo se dirige hacia los trabajadores del Seguro Social, sobre todo el área médica. La señora Odilia denunció haber sido víctima de las agresiones que ejerce el responsable de los servicios médicos del IMSS, al retirarle sus instrumentos de trabajo como escritorio y equipo de cómputo, esto para otorgárselo a un nuevo empleado recomendado. Señaló que han interpuesto alrededor de ocho denuncias ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, sin embargo las denuncias no han servido de nada para ponerle un alto al funcionario. Saca una pequeña mesa al pasillo y nos dice que va a sacar al pasillo a toda la gente inútil y a toda la gente floja dentro de ellos, igualmente saca a un doctor al pasillo y a otra compañera. Entonces me dice y si le gusta, nos dice a mi compañera a mí que si nos gusta, que él así es y que podemos largarnos a donde se nos antoje. Nosotros solicitamos que el señor sea removido del cargo porque en cualquier momento podemos ser agredidos físicamente. Ha retado a golpes a otros médicos del instituto y ha amenazado a los compañeros con continuar con esas agresiones. Cansados de los abusos, los empleados afectados evidenciaron a través de un audio al funcionario del IMSS, en donde muestra su prepotencia y la falta de educación para dirigirse a sus subordinados. Los trabajadores exigen sean garantizadas sus condiciones de trabajo. No me diga cabrón, no me diga cabrón porque yo soy un médico que merece respeto. Usted será muy jefe de los servicios médicos, pero no tiene derecho a insultarme, doctor. Abrete a las consecuencias nada más, ¿eh? ¿Qué me va a hacer, doctor? Vas a acabar conmigo, cabrón. Ah, mira, y me sigue insultando. No te vas a acabar conmigo, cabrón. ¿Ah, sí? Escúchame, cabrón. No me diga. No me diga. No me diga si vas a ver de quién es capaz, cabrón. ¿Eh? ¿Qué me va a ser capaz, de matarme, de golpearme? No te voy a decir, cabrón. No te voy a decir, no te voy a decir, pero ya te chingaste conmigo. Nada más no lo esperes y vas a ver, cabrón. Con imágenes de Daniel García, para MVM Televisión, Rafael Ventura.